Amor es como el nuestro que daña muy poco El cielo que no estrella sin oír deseos Piensojar una rosa y acosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amor es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez en menos En los muros casi nadie pinta corazones Nadie se promete más allá del tiempo De sabana mojada hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir Toda la baby llegan al Pari Una paisita, otra de Cali, otro flow, exótica Miami, todos los gatos buscando a la mami Todas las baby llegan al party, llegan al party, llegan al party Todas las baby llegan al party, todos los gatos buscando a la mami Las chimitas a ver dónde están, que peleen la nalguita como Chin Chan Se sientan en la silla del huracán, va a esperar, va a esperar, no confíes en nada Hoy estos verdes son de bodega, me llega a la casa, todo se reentrega Carolina, Tata y Marcela, todas putiquias, todas marquielas Todas caen, domino, hoy es viernes, van pa'l club They are shiny, hoy tienen show, son ellas las que hacen el call No, hace fila para el VIP, todos los tacos, las tenis de Louis V Ellas llegaron, son negras en SUV, todas caras, diamantes, anillos rubí Todas las baby llegan al party, una paisita, otra de Cali Otro flow, exótica Miami, todas los gatos buscando a la mami Todas las baby llegan al party, una paisita, otra de Cali Otro flow, exótica Miami, todas los gatos buscando a la mami La cadena le brilló en lo oscuro, huele a Bacara fumándose un culo Tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se lee, él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chorla Jordan en los pies, pa' movernos como es Chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfumado, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciado, pa' dejarlo oficiado y decirle chau, chau Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brillan la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me llevas pa' lo oscuro que en la cama vas a decir Dile toque que me quieras a venir La cadena le brilla en lo oscuro Ponle la cara y fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me miran en el CECL Él me pasa lo que fuma lo pa' Y él me puso el chola y yo no en los pies Vamos a verlo como eres chulo Chulo, chulo Que en la fuera y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo, duro Que en la fuera y en la cama doy duro, duro Oito chiquitico, mirale al que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres eso Soy tu cantante, nena, travieso Pero ese tú lo que hagas en ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nena, travieso Pero ese tú lo que hagas en ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you Vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres que mi menú Mamá si te desculpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ande tú en ese culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que se entalamos y piensa en el dueño de ese coco Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema El mundo me No sabía No sabía que tenía un problema No sabía es que ella quema, quema ¡Suscríbete!